Vamos allá Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, esto es un video para las redes sociales Que acabo de lanzar mi última canción que se llama Después de las 12 y quería saber si se las puedo cantar Pero acérquense que están como muy lejos Mira, dice así Se puso lista pa' la vuelta Anda pendiente pa' la fiesta Son más de las 12 Salimos de race, cogimos la línea directa La niña estaba traviesa Me dijo que sí que lo prenda Vestida de dolce, ya cayó en la noche Se puso activo en las vergas Ya yo sé dónde está Ya son más de las 12 Estoy tipo de tu escapar Y que me muestres todas tus poses Gracias, gracias